Vamos a ver entonces que este conjunto es base de u más w, y esto ya va a ser sencillo y totalmente mecánico. Vamos a coger un vector cualquiera de aquí y queremos ver que es combinación lineal de estos vectores. Sea v perteneciente a u más w. Entonces, por definición de suma de subespacios, v se puede escribir como u más w con u pequeña en u mayúscula, w pequeña en w mayúscula. Ahora, como u está en u y bu es base de u, u se puede escribir como combinación lineal de los vectores de bu, que eran u1 hasta ur. Es decir, u se puede escribir como lambda1 u1 más lambda t ut más lambda t más 1 ut más 1 más lambda r ur. Para algunos, landas en k. Estos vectores u1 hasta ur formaban una base de u, por tanto, el vector u pequeña es combinación lineal de los vectores de esa base. Hacemos lo mismo con el vector w pequeña. Como w está en w mayúscula, w es combinación lineal de los vectores de la base de w que tenemos. Esa base de w era u1 hasta ut y después esa base de w estaba formada por estos vectores que estoy subrayendo en la parte de arriba de la pantalla. ¿Vale? Así pues, w será mu1 u1 más mu t ut más mu t más 1, w t más 1, w t más 1, más mu s, w s para algunos. Vamos a ver entonces qué es v. Así. v, que era u más w, será. Ahora, pues, tenemos que sumar, tenemos que sumar esto más esto. Y lo que nos queda, que es, pues, que multiplica a u1, lambda 1 más mu1. Así, ¿qué multiplica a ut? Lambda t más ut. Lambda t más mu t. Seguimos. Más. ¿Qué multiplica a ut más 1? Pues solo lambda t más 1. Más. ¿Qué multiplica a ur? Lambda r. Y ahora, por aquí también aparecen, en esta parte, aparecen w's. Pues los ponemos más mu t más 1, w t más 1, más mu s, w s. Y ahora, esto de aquí, toda esta expresión, ¿qué es? Es una combinación lineal de u1, ut, ut más 1, vale, aquí faltaba un más 1, ut más 1, ur, y luego w t más 1, w s. Esos serán los vectores de este conjunto. Es decir, esto pertenece a el superespacio generado por bu, unión b, w. Por tanto, hemos cogido un vector cualquiera de la suma. Hemos visto que ese vector está aquí. Eso quiere decir que este conjunto, bu, unión b, w, es sistema generador de la suma. Y así hemos completado la demostración del teorema. Y así podemos hacer clic en el botón. Y así, lo hará. Y así, lo hará. Gracias.